ahora disfrutar de su palabra hay algo bueno de dios para tu vida vamos dilo conmigo hoy hay algo bueno de dios para mi vida a través de la palabra aunque ya de seguro yo creo que el señor ha estado hablando a tu corazón quiero dejar impregnado ahí en tu corazón un consejo que está muy relacionado que está básicamente ligado al afán y a la ansiedad a las preocupaciones que nosotros a veces tenemos en la vida entonces podemos llamar a esto rompiendo con los afanes quiero que lo digas conmigo rompiendo con los afanes si es el momento de que tomemos decisiones de calidad de que sepamos cuáles son las herramientas que tenemos con nosotros para romper los afanes jesús hablaba de esto y en el evangelio de mateo en el capítulo 6 los versos del 25 en adelante es donde jesús viene hablando de esto dice por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria vamos ya al primer versículo donde jesús dice no se preocupen por la vida diaria a qué se refiere jesús bueno la biblia dice si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse y luego viene y dice acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el padre celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos ahora viene el verso 27 y vuelve a dar otro énfasis a la palabra no se preocupen o no se afanen o no se llenen de ansiedad por las cosas de la vida porque dice así acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida y ahora sí el verso 28 vuelve a mencionarlo y dice y por qué preocuparse por la ropa miren cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni cosechan su ropa sin embargo ni oiga lo que dice oiga sin embargo ni salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos y dios cuida de esta manera tan maravillosa a las flores silvestres que hay están y mañana se echan en el fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes porque cada uno de ustedes porque tienen tan poca fe les pregunta el señor y viene ahora en el verso 31 y vuelve a hacer otro énfasis sobre las preocupaciones y dice así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos que beberemos que ropa nos pondremos estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su padre celestial ya conoce todas sus necesidades que hay que hacer entonces a la respuesta en el verso 33 que dice busquen el reino de dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesitan y cierra esto aunque en el contexto todavía hay más con el verso 34 que dice así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy acabo de leerles esta lista de versículos 9 versículos y en algunos de estos versículos en particular el 25 el 27 el 28 el 31 y el 34 hay un énfasis especial a la palabra no se afanen no se preocupen no se perturben por las cosas de este mundo por las cosas de la vida que les cargan que les hacen sentir aflicción que les traen una angustia al corazón y eso es lo que jesús está diciendo ahora porque lo dice te pongo por lo menos dos verdades la primera de ellas está prohibido afanarse o más bien rectifico diría está en la palabra prohibido mantenerse en las preocupaciones mantenerse en los afanes de hecho la palabra preocupación podemos ver la preocupación es una palabra compuesta pre es anticipar y la otra parte ocupación es estoy trabajando estoy gestando estoy elaborando estoy realizando algo pero que es lo que estoy realizando una carga una aflicción una angustia previendo o anticipando algo que no existe algo que no es y dicen las estadísticas que más del 90 por ciento de las cosas que nos preocupan más del 90 por ciento de las cosas que nos generan angustia por el porvenir en la vida nunca llegan a hacerse realidad es decir nos estamos pre es decir anticipando ocupando o sea trabajando en algo que nunca va a existir cosas malas cosas negativas que hago con la economía que hago sin trabajo cuando se va a acabar la pandemia cuando van a solucionarse los conflictos de la casa cuando van a resolverse tantas situaciones que cargan mi corazón que me atribulan que lo que el señor dice en toda esta lista de versículos no se afanen no se preocupen y de hecho esta palabra preocupación en inglés es la palabra worry worry ahora esta palabra worry a su vez tiene una raíz en una expresión alemana viene del alemán que en nuestro castellano literalmente significa ahorcar significa asfixiar que te quiero decir con esto lo que literalmente jesús está diciendo es no se asfixien no se carguen no se perturben no permitan que las situaciones de la vida que no existen no permitan que las situaciones de la vida que no se están dando les roben la paz les roben el gozo entonces romper el afán cuando yo veo esta lista de versículos es un imperativo es decir un mandato una orden porque no está diciendo traten la biblia no dice procuren no la biblia dice no se preocupen es un imperativo es una orden que dios está dando es un mandato no es una opción mire pastor y cómo hago si yo me preocupo por muchas situaciones usted no conoce las cosas por las que yo paso usted no conoce las situaciones que yo vivo en la vida no estoy hablando de eso todos tenemos cargas todos tenemos preocupaciones todos enfrentamos muchas veces mares de dificultades en la vida que nos quieren robar la paz que nos quieren robar el sueño que nos quieren robar hasta el hambre que nos quieren robar el gozo de caminar alegres y victoriosos por la vida pero la biblia habla claramente y en palabras de jesús un imperativo una orden un mandato algo no opcional no se preocupen porque jesús dice esto porque precisamente el afán te roba el gozo el afán es el secuestrador de la paz de dios en nuestras vidas y ahorita te menciono algo muy importante y fundamental con esto de la paz el afán te roba el sueño y sabes que te roba el afán sabes que te roba las bendiciones de dios para tu vida sí claro porque somos bendecidos y cuando se desatan cuando se sueltan las bendiciones de dios para nuestra vida y andamos perturbados y andamos afanados y andamos cargados y andamos que no sabemos por dónde ir no sabemos cómo movernos no sabemos cómo solucionar y aquello empieza a ahorcarnos aquello empieza a asfixiarnos no nos damos cuenta que nos están pasando a los lados al frente atrás por todo lado las bendiciones de dios y nos estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar algo bueno porque los afanes las preocupaciones nos están robando aquello ahora de alguna manera estar preocupado estar afanado tiene como fondo te voy a decir algo una falta de fe no que somos unos pecadores sinvergüenza no sino de que nuestra fe no está robustecida nuestra fe no es fuerte porque porque dios ha prometido en su palabra darnos todo lo necesario para la vida el salmista lo decía en el salmo 23 verso 1 todos lo sabemos cuando él dijo el señor es mi pastor vamos hagamos un ejercicio quiero que lo digas conmigo quiero que digas esto conmigo el señor es mi pastor igual Jesús decía en juan capítulo 10 que el buen pastor oye a sus ovejas las cuida las ama vela por ellas no deja que se les pierda una que si hay 99 en el redil y una perniquebrada salió del redil el buen pastor la busca está hablando de él mismo está hablando de su amor el buen pastor no nos deja y la biblia dice en el salmo 23 verso 1 el señor es mi pastor es decir sentido de pertenencia sentido de propiedad él es mi pastor y dice el versículo nada me faltará qué significa esto con el nada me faltará que dios tiene cuidado de tu vida que el señor tiene cuidado de cada detalle de tu vida claro que no siempre todo es abundancia claro que no siempre todo es tener a nuestro haber tantas cosas que podamos decir wow como tengo no hay momentos de desierto hay momentos de dificultad pero no significa momentos de abandono no significa momentos donde fuiste desechado por dios y su mano no y no dios nunca te abandona dios nunca te desampara su mano siempre está sobre tu vida para guardarte cuidarte sostenerte y también él tiene cuidado de tu familia por eso dice el señor es mi pastor nada me faltará no importa lo que pase no importa lo que enfrente yo sé que no hay justo desamparado ni sus descendientes van a andar bendigando pan porque porque hay un dios proveedor hay un dios guardador hay un dios cuidador que él ve cada detalle de nuestra vida para que nunca nos falte nada cristo usó literalmente en este pasaje su autoridad para decirlo por eso el señorío de cristo alcanza y sobrepasa nuestra vida emocional porque nuestras emociones nos quieren atrapar y decir que me voy a poner que me que me con que me voy a mudar que voy a comer que voy a beber señor mañana que será señor como vamos a enfrentar las diferentes situaciones yo te puedo decir yo te puedo decir que al dios que yo conozco es un dios real que aún en los peores desiertos en las peores adversidades dios siempre es fiel yo recuerdo maná cartago nació 17 años atrás y hace 17 años atrás los cambios fueron muy bruscos fueron muy fuertes pasar de una posición pues cómoda tranquila donde yo tenía mi vocación mi trabajo en el ministerio eh tenía muchas posibilidades de desarrollarme todavía muchísimo más recuerdo que era un tiempo 18 19 años atrás que salíamos mucho del país a mi esposa y yo tanto que mi esposa siendo docente universitaria en aquel momento eh mi esposa eh fue dejando todas sus actividades eh todo lo que tenía que ver con su especialidad en la odontología y como docente universitaria porque estábamos de lleno en el ministerio donde estábamos desarrollando nuestra labor y teníamos que salir mucho del país a estar enseñando dando en encuentros ministrando en encuentros en conferencias en escuelas en fin era un tiempo muy bueno vino el cambio brusco una palabra de parte de dios para dejar todo es decir literalmente dejar todo y que empezara maná cartago de cero ahora los tiempos no eran fáciles el cambio no era fácil miren les cuento que yo recuerdo eh tener eh en aquellos momentos hasta puertas abiertas donde había gente que me decía este no 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 se deje no se deje esto va a ser muy duro esto va a ser imposible eh gente que tenía temor de dios o gente que tal vez eh podían ver las cosas solo naturalmente y decían no se deje un día hasta me llega eh una invitación literal y formal eh nada más de que enviar a mi currículum porque uno de los principales eh telenoticieros de nuestro país eh estaba reclutando un presentador para las noticias y cuando me dicen lo que ganaban yo decía wow en estos momentos que estamos empezando a vivir eso cae como un bálsamo glorioso del cielo y recuerdo que yo estoy llenando eh toda la información para mandarla a este que es uno de los dos principales eh canales de televisión en Costa Rica y el señor habla a mi corazón y me dice no no lo hagas no lo hagas y recuerdo que rompí todo y yo dije señor te voy a creer recuerdo eh por qué porque venían luchas venían afanes venían momentos de dificultad que continuamente había que estar rindiendo al señor un día eh les voy a contar eh un jueves eh tenían la iglesia unos dos meses de haber nacido y recuerdo que he preparado un tema sobre fe y confianza total y absoluta en el señor y entonces eh para ir a predicar a la iglesia para ir a ministrar ese día sobre fe y confianza en Dios como nuestro proveedor recuerdo que mi esposa ya sabíamos eh nos dábamos cuenta en esos tiempos que mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo Josué que ahorita tiene dieciséis años y en medio de todo ese proceso mi esposa me dice y que vamos a comer hoy yo agachando mi cabeza un momento la volví a levantar y le dije el señor proveerá y yo sentía la carga natural la carga normal de ella en ese momento y yo también teniendo mis preocupaciones pero confiando total y absolutamente en el señor yo me fui a la iglesia a a predicar el local que teníamos en ese momento eh ministrando fue una noche muy linda habíamos unas 40 personas en ese momento y recuerdo que mientras yo estoy predicando inyectando fe ánimo confianza en el señor en la gente veo que mi esposa se levanta y mi esposa sale por dentro dije o seguro se enojó la pastora de oírme predicar de fe cuando no tenemos nada para llegar ahora a la casa a cenar ni para el desayuno pero yo sé quién es el dios en el que he creído pero me quedó aquella inquietud seguramente mi esposa se indispuso un poco pues resulta que al final ya averiguo y me dicen no sé alguien vino a buscarla y se fue en un carro a la casa yo dije seguramente llamó a mi suegro y le dijo que la fuera a dejar al rato cuando yo llego a la casa tipo 9 y 30 de la noche abro la puerta de mi casa veo a mi esposa en uno de los sillones en la sala sentada llorando y veo toda la sala de mi casa toda la sala de mi casa sin exageración llenas del supermercado quizás más famoso que hay ahorita en nuestro país y en muchos países y yo veo aquello tenía otro nombre el supermercado en ese tiempo y yo digo pero qué es esto mi esposa no me podía hablar del quebranto que había en su corazón y ya luego me dice mi amor el señor es increíble que fue la historia resulta que un querido amigo pastor hasta hoy muy cercano y amado pastor él venía desde la ciudad de heredia a cartago ese jueves como a las siete de la noche pasaditas venía con su esposa él a visitar a su mamá a cartago resulta que cuando vienen por la autopista que viene hacia cartago él tiene una inquietud fuerte y busca el punto donde devolverse y se devuelve su esposa le dice que estás haciendo y entonces se le dijo no puedo seguir no puedo seguir hasta cartago tengo que ir a ese supermercado que está ahí pero a qué tienes que ir dios está poniendo algo fuerte en mi corazón y el señor me dice que vaya y le compre el mejor comestible que pueda comprarle a henry y dunia y se los lleve a su casa y que su esposa le dijo bueno si estás teniendo esa convicción en el corazón de parte de dios hacelo y así fue la historia sin exageración te puedo decir tuvimos comestible para tres meses y pudimos compartir no con pocas personas que estaban en necesidad en ese momento pudimos bendecirlo ahora porque te cuento esto porque yo sé que dios es fiel que dios es bueno y que los justos nunca serán desamparados que la mano poderosa y vivificadora del señor está sobre la vida de cada uno tienes que confiar tienes que creer el poder vivificador del señor la autoridad de cristo la que usó en el evangelio de mateo capítulo 6 está por encima de nuestras emociones en ese pasaje jesús describe todo lo necesario para preservar la vida en nosotros que es la bebida y la comida y también lo necesario para el cuerpo que es el vestido algo algo que está muy ligado a nosotros comer beber y vestirnos y él insiste y dice porque se afanan por esas cosas mi padre que está en los cielos sabe que ustedes tienen necesidad de eso pone el ejemplo de los lirios del campo pone el ejemplo aún de la misma gloria de salomón como dios más que aún la misma gloria de salomón a los lirios del campo a las aves del cielo que los cuida y les viste y les da provisión a nosotros nos va a cuidar más y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos estaba un día un padre regando unas plantas en el jardín de su casa y el papá está ahí regando las plantas en el jardín de su casa y sale el hijo diciéndole papito 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 llorando el hijo sale y le dice al papá papito papito tengo miedo de que mi amor hijo pero de que tienes temor papito de que un día tú no tengas para darme de comer que un día no tengas para darme ropita y no tenga nada que ponerme oiga mire la inocencia mire la pureza de un niño diciéndole eso a su papá ese papá nada más agarró a su hijo y lo abrazó con ternura lo abrazó con un amor y le dice hijo no te tienes que afanar no te tienes que preocupar si de algo puedes tener seguridad es de que papito nunca va a dejar que tengas hambre y papito nunca va a dejar que no tengas ropita que ponerte y eso lo hace un padre terrenal si eso lo hacemos nosotros simple mortales como no lo va a ser nuestro dios que está en el cielo que sabe tener cuidado de cada uno de nosotros dios tiene cuidado de cada uno de nosotros ahora otro aspecto importante dios siempre va a recompensar el esfuerzo nuestro tenemos que esforzarnos el que el señor cuide de nosotros el que el señor nos mande a no afanarnos porque él va a proveer todas las cosas prohibiendo como lo dije hace un momento el afán y la ansiedad pero eso no significa de ninguna manera desinteresarnos de las cosas normales naturales de las ocupaciones normales de la vida y el ser diligentes esforzados trabajando al presente para proveer de hecho la biblia dice segunda de tesalonicenses capítulo 3 verso 10 el que no trabaja que no coma ahora no está hablando de alguien que no tiene trabajo no está hablando de alguien que que por alguna situación particular o las crisis como las que el mundo está viviendo hoy no tenga un trabajo no está hablando del perezoso del decidioso del vagabundo del que cruza sus brazos y a veces usa hasta hipócritamente la fe para decir el señor es mi proveedor no la biblia dice segunda de tesalonicenses 3 10 el que no trabaja que no coma y como dice efesios 4 28 dice la biblia ahí el que robaba el que hurtaba dice la biblia eres un ladrón vive la vida robándole a los demás deja de robar dice la palabra el que robaba que no robe más entonces que tiene que hacer vengan para que me ministren vengan para que oren por mí vengan para que me saquen este demonio de robología este este espíritu de clectomanía de agarrar lo que no es mío de usurparle a los demás no la biblia dice si eres un ladrón ve trabaja haz con tus manos lo que es bueno y aún vas a tener oiga la promesa vas a tener para compartir con el que tiene necesidad dios entonces tiene cuidado de nosotros pero también el señor recompensa el esfuerzo cuando la biblia dice que él alimenta las aves del cielo te voy a decir algo al señor a las aves del cielo les puso un instinto para qué para escarbar buscando gusanos y lo encuentran y esas larvitas esos gusanos sirven de alimento para las aves del cielo los gusanos no llegan al árbol diciendo pajarito abecita aquí estoy para que me devores para que me coman no dios les provee con el trabajo que ellas mismas hacen en él se encarga de que ahí esté el alimento ellas con el instinto van escarban y empiezan a buscar por eso dice la biblia mira las aves del cielo que no trabajan para andar desesperadas buscando que comer no el señor tiene cuidado de ellas así también el señor tiene cuidado de nosotros pero tenemos que movernos tenemos que esforzarnos para qué para buscar la provisión para buscar el alimento pone el ejemplo la biblia de los lirios del campo porque los lirios del campo porque los lirios del campo tienen una hermosa virtud ellos tiran las raíces en la tierra y que hace cuando los lirios van tirando las raíces a la tierra de ahí empiezan a extraer los nutrientes con los que se visten con esa gala y toda esa belleza los lirios del campo igual dice la biblia ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos entonces si el señor tiene cuidado de las aves de los cielos de los lirios del campo y nos manda imperativamente a no afanarnos a no pre ocuparnos por cosas que no han sucedido